Incluir los subsidios a la educación, a los sectores salud, cultura, deportivo, seguridad pública, social, etc. Del otro lado tenemos otro como un componente importante, lo que son los servicios personales y ahí se va lo que se paga por magisterio y por policía. Finalmente vemos aquí rápidamente que el 6% del gasto público se va hacia inversión pública. Es muy magra la parte de la inversión pública. Y luego el 20% del gasto público se va como recursos asignados a los municipios. Posteriormente pasamos a la parte de los ingresos públicos. Las tendencias del ingreso público están definidas por las aportaciones y las participaciones. Vemos en la parte de abajo, bueno, en el piso encontramos a los impuestos locales, encontramos a otros ingresos, encontramos a las disponibilidades iniciales, pero básicamente la dinámica en cuanto a los ingresos está definida por las aportaciones y por las participaciones. Por supuesto, estas aportaciones, digamos, todos conocemos, son el gasto etiquetado que tienen los estados. Y obviamente, pues está con los procesos, en función de los procesos de descentralización, que por supuesto se profundizaron a partir del sexenio de Ernesto Zedillo, ¿no? Esta descentralización de las competencias y, digamos, del ámbito nacional al ámbito local, que también incluyó, digamos, la transferencia de estos recursos de manera muy importante, pero que, bueno, son la mayor parte de los recursos y el dinamismo que presentamos al principio en el gasto público, pues tiene que ver con el aporte de estos recursos por cuestión de aportaciones, ¿no? Bueno, ingresos públicos, finalmente tenemos aquí que las aportaciones representan el 72% de los ingresos, lo que son las participaciones federales, el 23%, entonces la mayoría de los ingresos por aportaciones y participaciones. Pasamos a la última parte, que es de deuda pública. Vamos a ver que esta deuda pública alcanza los 3.145.8 millones de pesos en el 2013, crece a una tasa de 5%, vamos a ver que esta deuda pública se acelera a partir de la crisis, crece una tasa anual de 2.2% y el costo financiero entre 2000 y 2013 de la deuda pública es el 1.7% del gasto público. Aquí están simplemente unas tendencias, la tendencia nacional de las obligaciones financieras sobre las participaciones, que en promedio, por ejemplo, en el año de 2013 superaban el 90%, mientras que en Guerrero hay una tendencia a la baja de la relación entre obligaciones y participaciones federales. Lo mismo sucede cuando vemos la relación entre porcentaje de las obligaciones financieras como porcentaje del PIB estatal, pues vemos cómo están cayendo las obligaciones financieras con respecto al PIB estatal del Estado. Luego aquí es otra vez las obligaciones financieras y el boom en su crecimiento a partir del 2008, que ya les había platicado. Finalmente tenemos aquí lo que son los acreedores del Estado, que son principalmente la banca múltiple, que en el 2014 provee con el 62.5% de los recursos, digamos, en términos de las obligaciones financieras. Y bueno, esto va, digamos, acorde con lo que sucede a nivel nacional y bueno, vemos una importante participación de la banca de desarrollo. Finalmente tenemos aquí lo que es el balance presupuestal. Vamos a darnos cuenta, en amarillo está el balance primario sobre PIB del Estado de Guerrero y en azul el balance presupuestario. Cuando hablamos del primario, por supuesto, hablamos de ingresos menos gastos menos este costo financiero de la deuda pública y vemos que a partir del 2008, a pesar, digamos, de la crisis, se mantiene el superávit fiscal primario. Entonces, se mantienen en concordancia con estos principios de finanzas públicas equilibradas y lo que decíamos, bajo nivel de deuda, austeridad en el gasto. Pero eso le pega, digamos, al mismo dinamismo de las actividades económicas en el Estado y abre la brecha para generación de mayor nivel de pobres y deterioro social. Entonces, las conclusiones. Primero, lo que hemos visto es, digamos, cómo la debilidad de las finanzas de los estados y municipios va a estar relacionados con los principios de austeridad y equilibrio presupuestal a nivel nacional. Eso es importante. Luego, algunas tendencias que ya hemos platicado aquí. El gasto público solamente representa el 22% del PIB, del PIB estatal. Las tasas de crecimiento bajas, el bajo nivel de inversión pública, el gasto público concentrado en transferencias o subsidios. Y, bueno, el bajo dinamismo de la economía de Guerrero con respecto al nacional, a lo que sucede a nivel nacional. Luego, también las desigualdades sociales y regionales que hacen al Estado en una de las entidades más pobres de la federación. Finalmente, pues, bueno, vimos las tendencias en los ingresos y como, al igual que la mayor parte de los estados, está dependencia de aportaciones y participaciones y los ingresos propios solo son el 4%. Obligaciones financieras, digamos, que representan el 1.6% del PIB estatal. Luego, hay una debilidad crónica en las finanzas de los estados y municipios que puede tener incidencias sobre recortes de programas educativos, de salud, deterioro de los servicios públicos, avances de los procesos de privatizaciones. Y luego, a pesar del fuerte impacto de la crisis, pues, los gobiernos estatales han preservado y superado el fiscal primario. Entonces, simplemente es tratar de aterrizar lo que es el esquema de la financiarización para tratar de entender lo que está sucediendo actualmente en cada uno de los estados. En este caso, en el Estado de Guerrero, pues, vemos, digamos, cómo las finanzas públicas restrictivas lo que están contribuyendo es a un mayor deterioro social, a un mayor crecimiento de la pobreza y están contribuyendo, no están dinamizando a la economía local. Entonces, es muy importante, ahora sí, bajar, digamos, desde el esquema general de restricción de finanzas públicas a lo que sucede en una población en concreto, a lo que sucede en el Estado de Guerrero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado en esta interesantísima mesa un panorama general de cómo han afrontado los países desde toda América Latina hasta un Estado de México, que es el Estado de Guerrero, la problemática post-crisis y que ha sido, desafortunadamente, mediante políticas, bueno, marcadamente neoliberales, que han tenido resultados francamente nefastos. Bueno, vamos a dar paso a algunas preguntas. Señorita, solo cinco minutos tenemos muy apretados para dar lugar a estas preguntas. Señorita, se identifica, por favor, necesitamos un… Gracias. Le van a dar un micrófono. Se identifican y hacen su pregunta, por favor. Solo pregunta, por favor. Las reflexiones las dejamos un poquito de lado para que las hagan más bien nuestros ponentes. Buenos días, mi nombre es Anair Vázquez, soy egresada de la Facultad de Economía. Actualmente estoy haciendo mi tesina sobre bancarización y crédito. Yo tengo dos preguntas, una para la doctora Marcia Solorza y otra para el doctor Alejandro López. La primera para la doctora Marcia Solorza es que, ¿cuál es su opinión sobre la reforma financiera que entró básicamente recientemente, en el año pasado, hablando de políticas antidecíclicas? O sea, ella cómo ve, si realmente… bueno, por dónde va, ¿no? Y cuál sería, digamos, la predicción que ella haría. Y la última pregunta para el doctor Alejandro López es que, bueno, me hace pensar, como yo estoy haciendo una tesina sobre bancarización y lo que se busca es a que las personas puedan ingresar a medios financieros formales y tomando en cuenta que la banca múltiple es extranjera, básicamente en su totalidad, o sea, me hace pensar que, o sea, qué tan conveniente es, porque bajo el argumento de que debe, que el argumento, digamos, general o, digamos, el más cuerdo sería ingresar a toda esa población a los medios financieros formales. Gracias. Y nada más. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ulises García Pineda, soy egresado de la Facultad de Economía. En relación a una pregunta al maestro Enrique Mendoza, ¿qué rojuega el ramo 28-32 en esta dinámica de tu periodo 2000-2013 en todo el crecimiento de la deuda estera? Segunda pregunta. ¿El crecimiento de qué, perdón? Sobre tu desarrollo, iba hablando de la deuda, ¿qué nivel está, como vamos a llamar al estado de Guerrero, como un estado perdedor, entre comillas, entre comillas? Porque te digo la pregunta, en la Universidad de Baja California, el maestro Saúl Seu hace un estudio de las zonas fronterizas, de los estados fronterizos, sobre estados perdedores. Y ocupaba California, a partir del 2005, cae su crecimiento del PIB como un estado perdedor en el ramo 28-32-33. En relación a esa pregunta, ¿qué rojuega el ramo 28-33 en el crecimiento del estado de Guerrero? En el caso de por zonas municipales, ¿no has hecho un estudio correspondiente? Gracias. Al contrario, gracias a usted. ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Sí, a la maestra Solorza o al panel general. De plano no hay nada rescatable de las políticas del gobierno. Y qué tanto ha afectado, si es por el maestro Mendoza, al turismo, no nada más las cuestiones políticas, sino anteriormente, no sé hace cuántos años, se vendía a Guerrero como la mejor bahía del mundo. Hoy se vende a Cancún y otras cosas. Pero qué tanto ha afectado. Dejemos a hablar de la política. ¿Por qué se descuidó el tema o cómo está? Si hay captación turística en Guerrero, ¿dónde está esto en los números que presento? ¿Alguien más? Por el orden que fueron haciendo su ponencia, le voy a pedir a la doctora Solorza. Voy a empezar por la última pregunta. Si no hay nada rescatable en la política del gobierno, voy a bromear la Casa Blanca. Eso es lo rescatable. Realmente, pues, del gobierno actual, prácticamente nada. Ni su política antipobreza, que realmente no opera como debe de ser. Son simples dadivas que no resuelven absolutamente nada. Y lo que se requiere es inversión, lo que se requiere es creación de empleo, lo que se requiere es que verdaderamente los grandes conglomerados internacionales paguen impuestos como realmente debe de ser, que haya una presión fiscal sobre todos ellos y sobre también los conglomerados nacionales, que no operen dando políticas favorables en términos de bajos salarios, que permitan realmente una elevación del salario real, no del salario nominal, que se evite la transferencia de ganancias hacia el exterior, básicamente. Y obviamente que no se siga proporcionando ninguna fuente de energía barata para las empresas, que verdaderamente ya no lo quise presentar, pero el valor añadido es muy bajo, ¿no? Básicamente es importación y aquí solamente es transferencia de energía y transferencia de fuerza de trabajo, ¿no?, que no afecta el tipo de cambio para nada y que obviamente a ellos les interesa y que todas esas ganancias salen de México. Entonces, realmente lo que requiere el país es un cambio de modelo, no, pero era para antier, no para mañana o pasado mañana. La segunda es sobre la opinión de las reformas financieras. Mira, las reformas financieras básicamente están basadas en las normas internacionales de transparencia, ¿no?, para el sistema bancario. Entonces, lo que significa es la aplicación de Basilea III en su máxima expresión. Y realmente estas no son políticas anticíclicas. ¿Por qué razón? Porque la banca comercial puede burlar fácilmente las medidas de política monetaria que el Banco Central está aplicando. Esa es una situación muy real, ¿no? Cada vez el día de mañana se va a presentar ponencias sobre el quantity pricing, ¿no? Y aquí el papel es lo que tienen los market makers, que son básicamente los dealers modernos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a través de toda esta nueva, digamos, competencia financiera y los nuevos instrumentos financieros, los bancos pueden fácilmente anular cualquier política del Banco Central que sea restrictiva y cualquier política que impongan a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la CONDUCEF en términos de transparencia. Además, como bien tú señalaste, tenemos una banca extranjera, que es la banca mayoritaria en México, ¿no? Y que, bueno, pues la transferencia también de ganancias por ahí es enorme. Entonces, realmente no significa una política anticíclica. Más bien es una política stop and go de profundización de lo que son las crisis, ¿no? Y lo vamos a ver, pues creo que muy pronto en México. De nuevo. Gracias. Bueno, es conveniente la bancarización. Siempre nos enseñan que un sistema financiero desarrollado lleva por implícito un país que avanza y progresa y se vuelve desarrollado. No necesariamente. Por no decir que esto rara vez sucede. Más bien, te devolvería la pregunta para labrir un poco las manos. ¿Tú consideras que Panamá sea un país desarrollado donde en Panamá está la limosna de la iglesia, la pagas con tarjeta de crédito? No necesariamente, ¿no? Favorece esta transferencia de recursos que bien comentaba la doctora Marcia. Favorece que el banco pueda transferir mayores recursos hacia sus casas matrices. Entonces, no necesariamente un país que se bancarice, es un país que es sinónimo de modernidad y de progreso. Segundo. Híjole, que si de plano no hay nada rescatable de las políticas del gobierno. Voy a ser benevolente para que no me dé coraje. Este. El problema no es Peña Nieto. Estoy siendo benevolente. Así como Marcia quiso hacer, este... No meterse en una discusión más profunda, también voy a ser benevolente. El problema no es Peña Nieto. El problema es que lo que se institucionaliza como política pública es el despojo. Ese es el problema. Y ahí sí, obviamente, aparecen las personalidades y aparecen los nombres de las personas encargadas de institucionalizar el despojo. Y ahí sí aparece este señor y muchos otros más, que como bien lo dijo Marcia, no son de ayer, sino son de hace por lo menos 30 años. Capital extranjero había en México desde hace mucho tiempo. Y no se le permitía tener todas estas dádivas hacia el capital privado extranjero que viene y se apropia y despoja y destruye comunidades y destruye todo en aras de tener rentabilidad. Ahí viene, por ejemplo, ya la reforma energética que le da prioridad al recurso sobre la población. Lo comentábamos en su momento en el programa de radio con la doctora Manrique. Porque esta ley permite que ahora si yo picara el suelo del instituto y saliera petróleo, Chevron o Texaco o Shell, la que fuera, tendría todo el derecho de venir y destruir el instituto para ellos sacar el petróleo. Ese es el problema. Ese es el problema de la política pública desde mi perspectiva que se institucionaliza el despojo como eso, como política pública. Y por eso hoy tenemos ahora estos problemas y esta transformación del Estado, que ahora ya no sabemos ni qué es, ¿no? Si es un narcoestado, si es un, como dice Joseph Fontana, el historiador catalán, si es un Estado oligárquico. ¿Qué es este Estado? Por cuestión de tiempo lo dejo aquí. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Me pregunta qué sucede o cuál es el impacto que tiene el ramo 28 y el 33 sobre el crecimiento en el Estado y qué sucede con los municipios. Bueno, aquí básicamente nosotros tendríamos que profundizar en el estudio. Por supuesto que habría que ver qué está sucediendo con todos los fondos de aportaciones, como es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el Fondo de Aportaciones, digamos, para la Educación de los Adultos, etcétera, etcétera. Con todos estos fondos tendríamos que aterrizar a ver qué está pasando en el Estado y a partir de ahí un poco inferir y complementar nuestro estudio porque muy bien estaría meterse en la cuestión de los municipios y empezar a ver qué está pasando con los municipios. Por supuesto que lastimosamente las finanzas públicas como están configuradas actualmente, lo único que están haciendo es administrando la pobreza, pero no están detonando inversión, no están detonando crecimiento económico y también tendríamos que ponderar en esta, digamos, visión un poco más completa, digamos, cuál es la vocación productiva de las distintas regiones de Guerrero. No todo se circunscribe al turismo, por supuesto, o a lo que sucede con Acapulco. Hay problemas muy específicos en la región de la montaña, de la Costa Chica, de la Costa Grande, del centro y de las otras dos regiones del Estado. Entonces, por supuesto que está la tarea de verlo, pero bueno, el fin es este primer acercamiento y también el ver cómo la restricción de gastos públicos y los principios de finanzas públicos neoliberales tienen una incidencia en la misma dinámica de los gobiernos estatales. Y, digamos, cuando hablamos de lo que comentaba Alejandro de Despojo o de extracción del excedente, pues tenemos que pensar cómo las finanzas públicas se van configurando en función de lo mismo, de lo mismo, y lo vemos a través de los procesos de asociaciones público-privadas, de las privatizaciones, de cómo se va haciendo rígido el gasto público en el largo plazo a medida que se implementan las mismas, de cómo se van configurando, digamos, los procesos de consolidación de un mercado de créditos privados para los gobiernos estatales. Entonces, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!